Quiero que me acompañen en esta mañana al libro de Lucas capítulo 13, versículo 6. Vamos a leer solamente cuatro versículos, pero que te van a cambiar y renovar tu vida. Y tú nunca vas a volver a ser igual. Amén. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Cortala, para que inutilice también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, dejala todavía un año más, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la puedes cortar entonces. Amén. Amén y amén. Saben, hay tiempo de tiempos. Nosotros sabemos y conocemos bien los tiempos. O por lo menos ciertos tiempos. Sabemos que ya acá para nosotros se ha acabado el verano. Y que ya estamos empezando el otoño y ya viene el invierno. Entonces nos estamos preparando para el invierno. Ya empezamos a sacar la ropa. Ponemos la ropa de verano a un lado. Y, pero no la botamos. Porque sabemos que dentro de seis meses, siete meses, la vamos a volver nuevamente a necesitar. En otras palabras, vienen otros tiempos. Y sabemos que esos tiempos van a regresar. Sabemos que vienen tiempos donde vamos a celebrar la Navidad. Y muchos de ustedes están esperando ese tiempo. Porque saben que durante ese tiempo van a recibir regalos. Y también van a poder dar regalos. Entonces es un tiempo de celebración. Es un tiempo de familia y alegría. Y todos nosotros obviamente lo estamos esperando. Y esperamos no solamente dar, sino también poder recibir. Y esta parábola es muy importante. Porque nosotros muchas veces no entendemos las cosas de Dios. Y comparamos las cosas de Dios con la vida diaria nuestra. Y no entendemos que son completamente diferentes. Entonces necesitamos entender el contexto de la Palabra de Dios. Y esta parábola nos habla y nos enseña muchísimo. Dice que había un hombre que tenía una viña. Y que el hombre había plantado una higuera en medio de la viña. Y que durante tres años él había venido a buscar fruto. Pero él no lo encontraba. El hombre tenía expectativas y planes. ¿Sabes que Dios tiene expectativas y planes contigo? Dios no te hizo simplemente para que trabajes, para que comas y para que duermas. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero los planes de Dios no son esos. Dios tiene expectativas grandes para con nosotros. Dios tiene planes enormes y grandes con nosotros. Y él viene a buscarnos y a ver en qué, en qué área o en qué tiempo nosotros estamos. Y está esperando que nosotros demos fruto. Así como en tu trabajo tu jefe espera que tú des fruto. En la escuela, en la universidad, los profesores esperan que tú des fruto. Ellos te dan algo a ti. Te dan información. Pero ellos esperan que tú cojas bien esa información. Y que tú puedas crecer intelectualmente. En otras palabras, tú no estás sentado en una escuela, en una universidad. Simplemente para calentar una silla. Tú no estás sentado ahí en ese lugar simplemente para calentar una silla. Sino porque tú estás esperando que Dios te bendiga. Que Dios te hable en esta hora. Pero Dios también está esperando que tú puedas dar fruto. Tu jefe está esperando que tú puedas producir algo. Hay dos clases de personas en este mundo. Aquellos que cogen y cogen y cogen y cogen y cogen y cogen y cogen. Y no dan absolutamente nada. O aquellos que cogen y cogen y dan y dan y dan y dan. Eso es lo que Dios está diciendo. Esta higuera estaba recibiendo, 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 y recibiendo, y recibiendo. Pero no estaba dando absolutamente nada. Quiere decir que Dios está esperando fruto de nosotros. Dios te bendice. Dios te da salud. Él te da un trabajo. Te da inteligencia. Te da sabiduría. Te da entendimiento. Te pone en un lugar y en un sitio para que tú puedas dar y puedas prosperar. Para que tú puedas plantar el reino de Dios. Para que tú te puedas multiplicar. Para que los demás puedan venir donde tú estás. Y ellos tengan algo que comer. Porque tú tienes una palabra. Porque tú tienes algo que darle a ellos, que ellos necesitan. Pero si tú no tienes nada. Si no, tú no tienes nada que ofrecer. Para que la gente te va a buscar. Por esa razón la gente no te busca. Por esa razón la gente no te llama. Y tú te preguntas, pero ¿por qué nadie me busca? ¿Por qué nadie me llama? ¿Por qué nadie me invita? Yo te preguntaría. ¿Qué tienes tú que ofrecer? ¿Tú irías a una tienda que está vacía? ¿Donde no tiene un producto? ¿Donde no tiene nada que ofrecer ni nada que dar? Claro que no. Tú vas a un lugar donde tienen un producto. Algo que tú necesitas. Algo que tú estás buscando. Y que ellos te pueden proveer. Y te pueden dar lo que tú estás buscando. A eso es lo que Dios está hablando. En tu trabajo. A ti no te pagan para que tú no hagas nada. Ellos esperan que tú produzcas. Que tú hagas, que tú vendas. Que tú te multipliques. Que tú puedas cumplir el trabajo y la obra para la cual te contrataron. Hay una expectativa que está sobre ti. Y que tú tienes que cumplir. Y eso es lo que Dios está diciendo. Dios es el Padre. Él está viniendo a su viña. Y está buscando que esta higuera pueda dar fruto. Pero lleva un año y no lo ve. Viene el segundo año y no lo ve. Viene el tercer año y no lo ve. Entonces le dice al viñador. Que corte esa higuera. Y que la saque de allí. Porque lo único que está haciendo. Es tomando espacio. El espacio que otro árbol podría tomar. Un árbol que pueda producir. Y un árbol que se pueda multiplicar. Lo interesante de esto. Es de que esta higuera está plantada en una viña. Yo no sé si usted ha visto una viña. De vez en cuando pasamos por alguna de ellas. Y usted puede ver que esa viña está llena de puras matas de uvas. Y eso es cuadra sobre cuadra. O acre sobre acre. Y eso es enorme y enorme. Pero lo único que usted ve. Es matas de uvas. Usted no ve un árbol de guayaba. Usted no ve allí un árbol de mango. Porque no debe de estar allí. Porque eso es una viña. Sin embargo Dios planta. Una higuera en una viña. Y está esperando. Que dé fruto. En esa viña. El labrador está cuidándola. La tierra es fértil. Tiene las condiciones necesarias. De cuidado. De minerales. De agua. Temperatura. O sea. Todo lo que esa planta necesita. Para crecer y para multiplicarse. Y para dar fruto. Lo tiene. Dios nos ha dado a nosotros todo lo que necesitamos. Pero Él está esperando que demos fruto. La pregunta es. ¿Qué fruto nosotros le estamos dando? Cuando alguien viene donde nosotros. Cuando alguien tiene una necesidad. Cuando tiene un problema. Cuando tiene una pregunta. ¿Qué hacer o qué no hacer? ¿Qué hacer o qué no hacer? ¿Si esto es de Dios o no es de Dios? ¿Tienes tú algo que ofrecer? ¿Tienes una palabra profética de parte de Dios? ¿Tienes un consejo sabio? ¿Tienes una alternativa? ¿A lo que la gente y el mundo están dando y ofreciendo? En otras palabras. La gente tiene hambre. Y vienen donde ti. A buscar algo que comer. Nosotros necesitamos estar listos. Y tener mucho fruto. Y más fruto. Y aún más fruto. Para que todos los que vengan. Puedan comer y estar satisfechos. Esta higuera. Estaba en un lugar. Tal vez así como tú te sientes. Personas que se sienten que en este momento. Dicen yo no pertenezco en este lugar. Tal vez yo no pertenezco en esta familia. Tal vez yo no pertenezco en este trabajo. Porque todo el mundo es diferente. Todos aquí son. En este lugar es una viña. Lo único que hay son plantas de uvas. Pero yo soy una higuera. Yo soy diferente. ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Por qué estoy en este país? ¿Por qué estoy en este país? En un país donde yo no hablo el idioma. Donde yo no entiendo la cultura. Con gente que yo no conozco. Pero sin embargo mi gente. Mi familia. Los que son iguales a mí. Los que tienen el mismo ADN que yo. Están en otro lugar. Y yo estoy en el lugar equivocado. Tal vez en la universidad equivocada. En la escuela equivocada. En el vecindario equivocado. Tú te sientes que estás en el hogar. En el hogar equivocado. Pero no. Dios te plantó ahí. Esta higuera. Esta higuera fue plantada por Dios. El amo, el dueño la plantó allí. Dios no se equivocó. Cuando Él te puso en esa casa. Cuando Él te puso en ese hogar. En ese trabajo. En la escuela. En ese lugar estratégico. Para que tú puedas dar fruto. Porque tú eres diferente. Porque tú no eres igual a los demás. Para que cuando la gente te mire. Puedan decir. Tal vez Él no debería estar aquí. Ella no merece estar aquí. Pero Dios, el dueño te plantó allí. Para que Dios pueda manifestar su gloria. Manifestar su poder. De que a través de Él. Tú puedas dar fruto. Y mucho fruto. Porque tienes las condiciones necesarias. Para crecer. Y para multiplicarte. El problema es. Que muchos no han crecido. Y muchos no se han multiplicado. No han cumplido el propósito. Para el cual Dios nos plantó. Y para el cual Dios nos hizo. En estos días hablaba con alguien. Y le preguntaba a esta persona. Cuando tú pasas por un cementerio. ¿Qué ves tú? Y me decía. Veo lápidas. Tomstones. Veo dolor. Veo tristeza. Sí, es verdad. Pero sabes que veo yo. Muchos propósitos que no se cumplieron. Muchas cosas que no se hicieron. Muchos sueños que no se alcanzaron. Muchas metas que nunca se lograron. En otras palabras. La mayoría de la gente. No cumplen su propósito. Simplemente entran en una rutina. En una rutina de trabajo. De comer y de dormir. Y de vez en cuando. Unas vacaciones. Y esa rutina es día tras día. Semana tras semana. Mes tras mes. Año tras año. Hasta que tú llegas al punto. Donde tú te preguntas. ¿Será que hay algo más? Porque yo siento un vacío dentro de mí. Porque yo siento que no estoy completo. Que hay algo que hace falta. Que hay una necesidad que yo tengo. Y que yo no puedo encontrar. Es porque tú no has cumplido tu propósito. Y tú no lo has cumplido. Porque no has entendido quién tú eres. Que tú eres diferente a los demás. Que tú estás en el lugar donde tú estás. Porque Dios te ha plantado allí. Porque Dios ha creído en ti. De que tú te puedes multiplicar. Que tú puedes dar fruto. Que tú puedes crecer. Igual como crecen y andan los demás. Así mismo lo puedes hacer tú. Aunque tú seas diferente. Aunque tú no seas igual a los demás. Tienes que entender que Dios está contigo. Y que Él es el que está haciendo la obra. Para ayudarte a que tú puedas crecer y dar frutos. Entonces no seamos de aquellos que cogemos y cogemos y cogemos. Pero no damos nada. Saben muchas personas. Trabajan y trabajan y trabajan. Cogen y cogen y cogen. Pero no dan nada. Aquellos que salen adelante. Aquellos que transforman el mundo. Son aquellos que tienen algo que ofrecer. Saben hay dos clases de personas también. Aquellos que venden. Y aquellos que compran. Aquellos que venden. Y aquellos que compran. La mayoría de la gente. Son de los que compran. Los centros comerciales se llenan. La gente quiere salir y gastar su plata. Pero los que son inteligentes. Esos son los que tienen algo que ofrecer. Y así cogen tu plata. Saben me encanta lo que Dios hizo. Cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto. Dios le dice a Moisés. Que saque el pueblo de Dios. Y lo lleve tres días de camino. Y que puedan ofrecer holocausto a Dios. Me gusta esa enseñanza. Porque está hablando no de recibir. Sino de dar. Dios les estaba enseñando un principio. Es que tú tienes que ser la persona. Que tiene algo que ofrecer. Para que entonces la gente pueda venir. ¿Qué fue lo que Dios les enseña? Ustedes van a venir donde mí. Pero no van a venir con las manos vacías. Me van a traer alabanza y adoración. O sea, ustedes van a tener algo que ofrecer. ¿Por qué ustedes creen que los judíos hoy en día? Son los dueños de las compañías. Las corporaciones. Las grandes empresas. Ellos son los dueños. Porque ellos son los que tienen siempre algo que ofrecer. Tienen algo que dar. Claro, tienen la bendición de Dios. Nosotros tenemos la bendición de Dios. Pero nos hemos quedado solamente allí. Somos de los que queremos. Y queremos. Y queremos. Y queremos. Pero no damos nada. Pero aquellos que dan. Aquellos que toman. Y toman. Pero dan. Y dan. Y dan. Y dan más. Son aquellos que crecen. Son aquellos hombres y mujeres. Del reino de Dios. Que usted ve que llegan a un lugar. Y en poco tiempo. Pueden crecer. Lo que ellos recibieron fue poco. Pero lo que ellos dan es mucho más. Y usted los ve crecer. Tal en las escuelas. En las universidades. La gente que viene a los ministerios. A las iglesias. Y en poco tiempo. Son como un cohete. Que empiezan a crecer y a crecer. Cogieron poquito. Pero dieron más. Y eso es lo que Dios está buscando. Hombres y mujeres. Que sepan recibir. Que sepan coger. Pero que saben dar. Y dar. Y dar. Al 30. Al 60. Y al 100 por 1. Esos son hombres y mujeres del reino. Cuando tú estás en tu trabajo. Y tú traes ideas. Soluciones a tu jefe. Hay un problema en la compañía que tú trabajas. Y en vez de tú coger. O traer problemas. Y más problemas. Tú empiezas a traer soluciones. Jefe. ¿Qué le parece? Si empezamos a implementar esta idea. Para poder hacer que la compañía crezca más. El jefe va a ver que tú tienes ideas. Que tú tienes interés. Que tú tienes algo que ofrecer. No simplemente que estás ahí para coger. Y coger. Hay veces creemos que simplemente con la fe es suficiente. La Biblia dice que la fe sin acción es muerta. Tú crees en Dios. Tú confías en Dios. Pero tú actúas en la fe de Dios. Tú actúas en lo que Dios te ha dado. Y tú vas a poder crecer y superarte. Porque eso es lo que Dios quiere. La gente no está esperando mucho de sí mismos. Yo les he contado muchas veces la historia de aquel hombre. Que era inválido y que estaba en la piscina de Betesda. Y él estaba en la piscina de Betesda. Y él estaba allí. Y Jesús viene y le dice, ¿quieres ser sanado? ¿Cómo así que si quiero ser sanado? Jesús, estoy aquí. Todos los que estamos aquí estamos enfermos. Y cuando el ángel venía. Y movía el agua. El primero que entrara era sanado. Entonces, la pregunta era ilógica. La pregunta no tenía sentido. Pero tenía mucho sentido. Porque aquel hombre estaba. Era un hombre conformista. Se había acostumbrado a su enfermedad. Se había acostumbrado a su pobreza. Se había acostumbrado a ser quien él era. Por eso Jesús le cuenta, ¿de verdad quieres ser salvo? ¿De verdad tú quieres que yo te bendiga? ¿O tú quieres que la gente te tenga a pesar? ¿O tú quieres ser no de los que cogen? Sino de los que dan. ¿Quién quieres ser tú? Entonces, eso nos enseña a nosotros. Hacer esos hombres y esas mujeres de reino. Entonces, ¿qué es lo que el labrador le dice al dueño? Le dice, Señor, dale un año más. Señor, yo sé que tú has venido tres años. Pero ten misericordia. Dale un año más. Y lo que yo voy a hacer para que esta higuera pueda dar fruto. ¿Qué es lo que yo debo de hacer para poder dar fruto? Yo siempre le pregunto a los mentores y líderes de la iglesia. ¿Cuántos discípulos has hecho? ¿Cuántos líderes has levantado? ¿En cuántas personas tú te has multiplicado? En otras palabras, ¿dónde está tu fruto? Porque tú estás pidiendo y estás pidiendo y quieres más y más y más. No es cuánto tú tengas sino que has hecho con lo que ya tienes. Jesús con muy poquito hizo mucho. Hay muchos que tienen mucho pero no hacen nada. Entonces, con lo poco que tú tengas eso es lo que tú vas a hacer. Y eso es lo que Dios necesita. Hay una historia impresionante. Aquí en los Estados Unidos en los años 1800 iba un gran predicador a esta iglesia de un pueblo. Pero en ese domingo cayó una gran nevada y el invitado especial no pudo ir. Los líderes no pudieron ir. Los pastores no pudieron ir. Y solamente quedó un líder que él era prácticamente nuevo en las cosas de Dios. nunca había predicado nunca había enseñado y no había otra opción más que él enseñara. Dice que él se paró en el púlpito y el único versículo que él se sabía lo repitió y lo repitió y lo repitió y lo repitió y lo repitió. Después de 15, 20 minutos de repetir el único versículo que él se sabía dijo amén y se sentó. Pero de las pocas personas que habían ido ese día a la iglesia a causa de la tempestad de nieve había un hombre allí un joven y este joven fue impactado por ese versículo y ese versículo traspasó su corazón tocó su espíritu y él se convirtió no que él ya no era convertido pero Dios le habló y él pudo ahora realmente conocer a Dios. no les voy a decir su nombre él fue un gran hombre de Dios pero él fue convertido realmente transformado con lo único versículo que este joven sabía. ¿Cuál es el punto de esa enseñanza? que tú puedes hacer mucho con lo poco o mucho que tú tienes lo importante es que tú hagas algo que tú puedas enseñar y predicar que tú puedas ayudar y enseñar a otros levantar a otros ser fruto y bendición a otros pero necesitamos hacer algo el mundo está haciendo algo para cambiar la mentalidad para cambiar la cultura para cambiar la política pero nosotros nos hemos quedado pasivos sentados en los púlpitos de las iglesias sentados nosotros en nuestras casas cuando debíamos estar dando fruto donde nosotros somos los únicos que tal vez conocemos de Dios tal vez somos la única higuera en esa viña pero Dios te ha puesto ahí para que tú des mucho fruto y Él está esperando que tú des fruto en el libro de Marcos capítulo 11 habla de otra higuera me encanta porque a Dios le gusta la agricultura en muchos ejemplos Él usa la agricultura para enseñarnos a nosotros cómo crecer y cómo ser y dice que Jesús iba caminando iba por el camino y vio una higuera y cuando Él la vio vio que la higuera tenía hojas quería decir que tenía fruto o debería de tener fruto Jesús tenía hambre y se acercó a la higuera y empezó a mirar en ella pero no halló fruto y miraba y miraba pero no hallaba fruto habían hojas pero no había fruto y dice que Jesús maldijo la higuera y dijo nunca más darás fruto y esa higuera se secó entonces esa higuera es una gran representación porque esta higuera estaba en el camino nadie la estaba cuidando nadie le estaba dando los nutrientes necesarios nadie la estaba abonando nadie la estaba apodando nadie le estaba asegurando que tuviera todo lo necesario en otras palabras era una higuera callejera era una higuera del campo era una higuera del camino pero Dios esperaba que diera fruto la otra higuera estaba en una finca estaba en un farm en una viña tenía todo lo necesario para que diera fruto pero no estaba dando fruto esta higuera no tenía las condiciones necesarias no tenía el cuidado necesario estaba sola y descuidada en el camino de la vida pero Jesús esperaba que tuviera fruto hay algunos que han nacido en cuna de mamá y papá que han nacido con buena familia tal vez han nacido en una buena familia en un buen apellido y hay otros que nacieron prácticamente en la calle que muchas veces se acostaron con hambre en otras palabras lo que Dios está diciendo sea que no tengas o sea que tengas mucho no hay excusa para no dar fruto Jesús espera que tú des fruto hay algunas personas que para que crezcan que para que salgan adelante tú les estás hablando con amor le estás diciendo ay mamita papito lindo y les hablan con ese cariño y les dan palmaditas aquí y les hablan con esa dulzura así estilo paisa papito lindo ay mi bizcochito hermoso y le hablan así de esa manera para motivarlos a que salgan adelante a que den fruto y hagan bien hay otros que se criaron en la calle hay otros que fueron criados a través de los golpes de la vida de las situaciones que vivieron del hambre y la humillación que pasaron pero así se criaron y están dando frutos eso es lo que Dios está hablando hay unos que se criaron en una cuna de oro y otros se levantaron debajo de un puente pero las condiciones te van a hacer crecer para algunos es unas y para los otros son otras lo que Dios está diciendo es que Él espera que tú crezcas y que tú des mucho fruto que no te escondas entras del dolor o de la situación que tú pasaste y que tú viviste en el pasado pero que esas situaciones hagan que tú te levantes y tengas aún más fuerzas de querer salir adelante y querer ser diferentes a los demás y demostrarle al mundo que con Jesús todo es posible que tú puedes salir de la nada y llegar a ser mucho porque junto con Él todo es posible tú me estás entendiendo no hay excusas para no dar fruto no hay excusas para que tú no puedas crecer y para prosperar y salir adelante algunos fueron criados a las patadas no estoy diciendo que esas sean las mejores condiciones pero muchas veces nos ayudan nos ayudan a crear un carácter fuerte a crear un carácter que te va a poner listo para las situaciones que vas a tener que enfrentar pero es necesario lo importante es que Jesús ha estado allí en los momentos buenos y en los momentos malos en los momentos donde tuviste necesidad y donde tú tuviste esa abundancia Él siempre ha estado allí y la razón por la cual tú estás ahí hoy y que tú has llegado hasta este punto de tu vida es porque Él te ha guardado y porque Él te ha cuidado porque Él nunca te ha desamparado a ti entonces si tú no puedes satisfacer a Jesús tú nunca vas a poder satisfacer a nadie más es imposible no se puede Gálatas 5.22 dice mas el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia venididad bondad y fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley cuando tú vas donde una persona tú buscas algo que ellos tienen que tienen ellos que ofrecer que tienes tú que ofrecer tienes amor tienes paz eres una persona que tienes templanza en otras palabras carácter tienes tú eso que Dios está buscando lo más importante que es el amor y la compasión ese es el fruto que Dios está buscando que la gente está buscando y que necesita pero cuando vienen donde ti lo encuentran vas a ser tú una bendición para otros la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis mira la persona que frutos ha dado mira que es lo que esa persona ha hecho o no ha hecho y ahí te vas a dar cuenta qué clase de persona es si tú ves un árbol y tú te preguntas qué clase de árbol es ese yo no sé pero si tú te acercas y tú miras el fruto vas a saber qué clase de árbol es tal vez es un árbol de mandarinas si da mandarinas pero si es un árbol una persona que lo que tú estás viendo es orgullo prepotencia una persona que no es mansa que no es humilde que una persona que es se enoja por todo o una persona que es mentirosa o una persona que no es confiable entonces por sus frutos tú lo vas a conocer pero la gente se deja llevar por las hojas y eso es lo que Jesús hablaba en esa otra enseñanza Él vio hojas y esas hojas querían decir algo esas hojas son importantes porque cuando Adán y Eva pecaron dice que ellos cogieron hojas de higuera que casualidad hojas de higuera una casualidad y que hicieron se cubrieron eso es lo que la gente usa usa las cosas exteriores externas para cubrir lo interno usted los escucha hablar y son muy elocuentes son personas muy estudiadas son personas muy convincentes que te hablan de una forma que tú dices wow tiene razón que te hablan de una manera que te convencen pero son hojas pero cuando tú miras detrás de las hojas tú no encuentras ningún fruto no hay un fruto del cual tú puedas comer es todo apariencias pero no es nada más el joven que se acerca a la chica y llega en el carro deportivo y saca a la joven a comer a un buen restaurante y la lleva a buenos sitios pero todo eso es pura apariencia porque en realidad tal vez no tenga plata pero está aparentando algo que no es gente que te habla de trabajos de negocios gente que te pinta y te ofrecen el cielo y la tierra y todo dentro de ella y te convencen que es verdad pero todo es apariencia tú debes de buscar el fruto que es lo que esa persona realmente tiene y lo que esa persona tiene es lo que yo necesito porque si no es lo que yo necesito entonces para qué lo quiero no tendría ningún sentido entonces mira los frutos porque a través de los frutos los conocerás entonces no nos dejemos llevar por las apariencias entonces el viñador le dijo señor yo voy a hacer unas cosas lo primero que voy a hacer es ir a la raíz y voy a coger y voy a sacar la raíz la raíz es la parte que la gente no ve usted usted ve un árbol y usted lo ve grande con muchas hojas muchas ramas pero lo que usted no ve es la raíz la raíz es la parte personal de la gente que usted no ve es cuando ellos o ellas están solos o solas cuando hacen o no hacen lo debido o lo no debido esto es la raíz lo que nadie ve ahí es el problema por eso el viñador dijo espérate señor yo voy a hacer la parte necesaria voy a ir a la raíz del problema no a lo superficial sino a la raíz del problema la mayoría de la gente trata lo superficial pero realmente no tratan con el problema el problema de la situación la raíz del problema y hasta que tú no lo descubras hasta que tú no llegues a la raíz tú nunca vas a poder solucionar el problema porque ahí es donde está el problema en la raíz la raíz tiene que ver con estabilidad tiene que ver con una persona que es estable que es confiable si tú coges un árbol y tú lo plantas en este lugar hoy y la próxima semana lo sacas y lo plantas en otro lugar la próxima semana lo sacas y lo plantas en otro lugar y después en otro y en otro eventualmente el árbol se va a morir primero que todo nunca va a dar fruto eventualmente se va a morir porque el árbol necesita estabilidad necesita permanecer estable en un lugar coger raíz y alimentarse de donde está para que poder crecer y dar fruto cuando tú vas a buscar un trabajo lo primero que te piden es una hoja de vida y ahí miran a ver cuál es tu hoja de vida o usted ha trabajado para tal y tal compañía y ha trabajado para 12 compañías en los últimos dos años quiere decir que usted es una persona inestable una persona que no se puede confiar porque un día está en un lugar y otro día está en otro pero cuando una persona llega con una hoja de vida donde dice que ahí estuvo 20 años de su vida esa persona va a tener más probabilidades de que la contraten que la otra persona que ha tenido 12 diferentes trabajos porque la otra persona muestra que es una persona estable que es una persona confiable que es una persona que no va a estar de un lado para el otro de una relación en otra relación de un trabajo a otro trabajo de una escuela a una universidad a otra un día quieren ser abogados el próximo año quieren ser doctores el próximo año quieren ser ingenieros y no saben lo que van a hacer entonces gastan el tiempo el dinero y los recursos porque no saben lo que van a hacer no son personas estables las personas que saben y que pueden realmente tener raíces donde están las personas que usted dice yo puedo confiar en él yo puedo confiar en ella cuántas veces cambias tú de pensar cuántas veces dices sí y al momentico dices no y después dices sí y después dices que no y en cinco minutos cambias diez veces el sí o el no el no en sí porque eres una persona inestable porque no tienes confianza en ti mismo porque no has podido fundamentarte en un solo lugar porque andas como un canguro saltando de lado a lado dios dios está buscando personas estables personas que puedan tomar raíz y decir este es mi lugar aquí es donde dios me ha plantado yo podré ser diferente pero dios me puso aquí y aquí donde yo estoy yo voy a dar fruto sea en una viña como una higuera o sea una higuera en el camino de la vida pero yo voy a dar fruto yo voy a salir adelante voy a poder lograr lo que otros no han logrado voy a poder ir donde otros no han ido voy a poder hacer lo que otros no han podido hacer y voy a hacer lo que otros nunca podrán lograr porque con Cristo Jesús todo es posible que yo soy esa higuera y ya sea que fue plantada en medio de un camino o en una viña muy hermosa yo voy a dar fruto porque dios está conmigo y es el el que a través de su palabra hace que yo pueda crecer y multiplicarme y poder dar mucho fruto tercer punto necesitamos que la palabra de dios entre a la raíz que la palabra de dios entre a la raíz para que así nosotros podamos entender que olvidar el pasado tú nunca vas a poder encontrar tu futuro si tú sigues viviendo en tu pasado déjame decírtelo otra vez tú nunca vas a alcanzar tu futuro si todavía sigues viviendo en tu pasado en el libro de Filipenses capítulo 4 dice que Pablo dice lo siguiente si alguien tiene algo que enorgullecerse soy yo judío de judíos de la tribu de Benjamín entre los hebreos el más correcto que llevaba la ley al pie de la letra un hombre inteligente en otras palabras una eminencia y él dice si alguien tiene en quien enorgullecerse soy yo más que todos ustedes sin embargo dice para mí todo eso es basura porque nada se compara al conocimiento de Cristo Jesús todo mi conocimiento todos los libros y los logros que yo haya podido tener todos los títulos que yo haya podido alcanzar ya sea que tú tengas tres maestrías cinco doctorados enseñes en las mejores universidades hayas alcanzado los más altos logros en tu vida en tu país en tu ciudad o en tu nación Pablo dice yo me puedo enorgullecer aún más pero para mí todo eso es basura que lo único que importa es el conocimiento de Cristo Jesús ese es el mayor conocimiento que el ser humano pueda tener conocer que Jesús es Dios y que yo no puedo hacer nada si no es a través de Él y que esa palabra es la que penetra dentro de mí en otra enseñanza en Juan capítulo 15 dice yo soy la vid vosotros son los pámpanos apartados de mí nada podéis hacer alguien podrá decir no no pastor esperen un momentico antes de yo conocer a Dios yo puse mi compañía yo llegué a grandes méritos y logros yo lo hice todo antes de conocer a Jesús no es verdad tal vez tú no lo reconoces tal vez no te has dado cuenta pero eso que tú has llegado lo que tú tienes tus logros tus éxitos lo que tú te puedas imaginar tú lo tienes porque Cristo Jesús te ha ayudado a lograrlo ¿quién te dio la salud? ¿quién te dio la inteligencia? ¿quién te abrió las puertas? ¿quién hizo que tú llegaras donde tú has llegado? ¿quién te dio el ánimo de seguir adelante? ¿quién te dio el ánimo cuando tú estabas decaído? ¿cuándo estabas listo para darte por vencido? ¿quién fue el que te levantó y te ayudó? ¿quién fue el que hizo que tú lograras esa maestría que terminaras la universidad que pusieras tu negocio que llegaras donde has llegado y que seas quien tú eres es Jesús 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 es Él porque sin Él nada podemos hacer tal vez el problema es que tú todavía no lo entiendes y todavía no te has dado cuenta pero esa es una realidad y Él lo dice y nosotros lo entendemos entonces no vivas en el pasado gente que está viviendo en lo que antes hicieron en lo que antes lograron en lo que antes alcanzaron no, eso ya pasó lo mejor está por venir gente vive en el pasado todavía se sientan a hablar cuando ellos eran jóvenes cuando tenían pelo cuando podían caminar y correr y viven en esos tiempos en vez de vivir en el presente prepararse para el futuro ya eso ya pasó tú no te puedes enorgullecer en tus logros todo eso es basura no importa saben Salomón hizo algo muy importante al final de su vida Él llega a una conclusión Salomón lo tuvo todo Salomón lo hizo todo no hay nada en el mundo que tú puedas querer desear anhelar pensar que Él no lo haya hecho o no lo haya vivido absolutamente nada nada pastor si absolutamente nada y al final de haberlo hecho todo y haberlo tenido todo llega a una conclusión todo es vanidad y lo único que importa es Dios esa es una realidad todo es vanidad y lo único que importa es Dios si tú puedes entender eso tú vas a poder crecer porque ya estás llegando al problema de la raíz que es el orgullo de tú enorgullecerse de tu pasado de tus logros de tus méritos de tus alcances cuando realmente lo único que importa es Jesús es lo único que importa último punto para terminar tienes que expresar y activar tu fe tienes que expresar y activar tu fe Marcos capítulo 11 versículo 20 en adelante habla sobre este capítulo que hablábamos de la higuera y Jesús y dice que Pedro al otro día se levanta y dice maestro la higuera que tú mal dijiste se secó de la raíz hacia arriba en otras palabras el problema estaba donde en la raíz y entonces Jesús le dice me encanta esta enseñanza le dice lo siguiente le dice si tú tienes fe tú le dirías a este monte quítate y se quitará espera un momentico yo pensé que estábamos hablando de una higuera y que no daba fruto y ahora Jesús está hablando de fe y está hablando de un monte y que si tú creyeses en tu corazón sin dudarlo todo lo que tú pidas en oración se os dará este es el versículo más mal interpretado de toda la Biblia voy a volver a repetir este es el versículo más mal interpretado de toda la Biblia porque de ahí sacamos que todo lo que pidamos se nos dará en oración y este versículo es utilizado para eso pero está fuera de contexto porque aquí Jesús está hablando no de un milagro creativo no fue un milagro donde él creó o hizo algo sino es un milagro negativo donde algo se muere la única vez que Jesús usa un milagro de una manera negativa fue aquí pero lo que Jesús está hablando y le está diciendo a Pedro es que tú no estás viendo correctamente todo lo que es un impedimento para que tú crezcas para que tú puedas tener fruto para que tú puedas ser grande y otros puedan venir y comer tú lo tienes que quitar de tu vida eso que estaba delante de ti ese monte que te impide que tú seas fructífero que tú puedas llegar a tu punto donde Dios quiere que tú llegues a tu destino a tu propósito a tu bendición lo tienes que quitar tú tienes que tener la fe para decirle monte te vas a mover impedimento te vas a quitar todo lo que está haciendo que tú no cumplas tu propósito que no llegues al destino que no te puedas fructificar que no puedas crecer que no puedas llegar a ser la persona que tú quieres que Dios quiere que tú seas tienes que tener la fe para quitarlo de tu camino y decirle monte te vas a mover entonces aquí no está hablando de añadir aquí está hablando de quitar entonces no es de tener es de hacer la fe no es para tener más la fe es para hacer más volverlo a repetir la gente quiere tener fe para tener más quieren una casa más grande un carro más grande quieren una cuenta más grande todo más grande no la fe no es para tener más la fe es para hacer más en el nombre de Jesús ese impedimento se va se quita ahora en el nombre de Jesús que es lo que a ti no te deja ser fructífero que es lo que está impidiendo que tú crezcas o tal vez no es qué tal vez es quién tal vez es una persona tienes que quitarla todo lo que a ti te impida todo lo que a ti te pare todo lo que a ti te bloquee todo lo que esté en medio de que tú alcances tu propósito hay que quitarlo en el nombre de Jesús eso es lo que Dios está diciendo no está hablando de tener más sino de hacer más de poder tener más para darles a otros eso es lo que Jesús está hablando aquí necesitas tener el favor de Dios para que así de esa forma tú puedas ser fructífero para que tú puedas lograr tu propósito para que tú puedas alcanzar para que tú puedas llegar porque Jesús está esperando tiene expectativas de ti hay gente que no espera nada de ti desde pequeño te han dicho que nunca vas a llegar a hacer nada nunca lo vas a lograr nunca lo vas a poder tu hermano si tu hermana si pero tú no porque tú nunca has tenido la capacidad entonces lo único que tú has escuchado son todos estos ataques son todas estas palabras que te han hundido pero Dios tiene una expectativa porque Dios cree en ti Él dice yo sé que María lo puede lograr yo sé que Juan lo puede lograr yo le he dado las condiciones necesarias yo le he dado el abono los nutrientes la luz el agua el cuidado aquellos que están plantados en una viña pero que son higueras aquellas higueras que fueron plantadas en el camino donde no recibieron tal vez muchos nutrientes muchos nutrientes donde no recibieron tal vez mucho cuidado pero son higueras y el hecho porque estés en medio de un camino y el hecho que aunque madre y padre te hayan dejado dice yo no te dejaré yo no te dejaré tú crees que tú estás en un camino pero yo he estado cuidando de ti yo he estado cuidándote que nada te pase para que cuando otros vengan a comer puedan tener el carácter que tú tienes puedan recibir palabra de ti ¿cómo les vas a hablar tú a otros del dolor la tristeza si tú nunca has experimentado el dolor o la tristeza ¿cómo tú le vas a hablar de necesidades a otros y de cómo Dios te bendijo si tú nunca tuviste una necesidad saben cuando yo medito en mi vida propia y veo situaciones que yo he pasado y he vivido he podido entender que todas y cada una de ellas han sido para que otros puedan venir y comer porque yo puedo decirles yo sé lo que eso se siente sé lo que es pasar por esa situación yo sé lo que es vivir eso porque yo lo viví pero porque Dios me ayudó y si Dios lo hizo en mí Dios lo va a hacer en ti porque Él sabe que tú puedes aguantar porque Él sabe que tú eres firme porque Él sabe que tú estás puesto en la roca que es Cristo Jesús porque Él sabe y conoce tu carácter y que tú necesitabas tal vez pasar por esos momentos duros para poderte despertar para que puedas saber en dónde tú estás y puedas entender wow he estado mal he estado caminando equivocadamente he estado tomando las decisiones equivocadas he estado pensando de una manera equivocada pero ahora es el tiempo en el tiempo de ser fructífero de quitar todo lo que ha impedido que yo pueda ser fructífero que pueda yo decirle a ese monte quítate de ahí en el nombre de Jesús a esa persona quítate de ahí en el nombre de Jesús porque tú estás impidiendo que yo pueda crecer que yo pueda ser fructífero que yo pueda llegar al propósito de Dios y nada ni nadie se va a imponer del propósito de Dios en mi vida para que yo pueda lograr y cumplir el propósito para el cual Él me hizo tal vez hoy tú te sientes como una higuera en medio de una viña tú digas yo no pertenezco aquí yo no sé ni siquiera que estoy haciendo aquí pero tienes que entender que Dios te puso ahí Dios te plantó en esa universidad Dios te plantó en ese barrio Dios te plantó en esa iglesia Dios te plantó ahí en ese lugar para que tú es fruto y aunque tú seas diferente a los demás tú tienes un propósito y ese propósito Dios lo está buscando año tras año tras año Él viene y dices quiero ver el fruto necesito ver resultados si tú no das resultados en tu trabajo a ti te echan te votan si tú eres el jefe y tú tienes empleados que no están produciendo gente que llega tarde gente que se va temprano gente que no está haciendo ni la mitad de lo que debe de hacer tú no los vas a tener y estarías en todo tu derecho de echarlos porque son personas inútiles personas que no están haciendo lo que debían de hacer pero sabes que Dios tiene misericordia y dice Jesús le dice al Padre Señor un año más Señor un año más por favor yo voy a ir a mirar la raíz la raíz del problema tal vez es su orgullo tal vez es porque vive en el pasado tal vez es porque no se ha dado cuenta de quien tú eres pero yo voy a trabajar en el Señor eso fue lo que hizo Jesús dice que Él murió en un madero saben yo sé que la mayoría de nosotros tenemos la idea que Él murió en una cruz y hasta cierta parte si es real si es verdadero si no es verdadero y lo más probable es que Él murió en un árbol es lo más probable no importa si murió en un árbol o en una cruz pues quiero decir claro en el sentido de la cruz en un árbol sí pero no como nosotros lo vemos en las películas sino que sino que crucificado en un árbol pero murió crucificado porque esto es importante porque en ese árbol Jesús hizo algo muy importante dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Él utiliza una palabra que se llama afeami afeami que quiere decir Señor déjalos por favor déjalos por favor eso es lo que dice eso es lo que significa esa palabra cuando Él murió en la cruz en ese árbol Él estaba diciendo al Padre Señor afeami déjalos un año más dales una oportunidad más yo sé que no han hecho lo que debían de hacer Señor yo sé Padre que no han dado el fruto que debían de dar Señor yo sé que no se han multiplicado en otros Señor yo sé que no han dado sus diezmos Señor yo sé que no han dado sus discípulos que no se han multiplicado que otros han venido a comer y no han encontrado que no han sido fructíferos y que ya han pasado varios años pero Señor Padre yo te pido un año más por favor una oportunidad más para que ellos puedan Señor dar frutos para que ellos puedan Señor ser fructíferos Señor dales una oportunidad más el Señor es tan bueno y tan bello que está ahorita intercediendo por nosotros diciéndole Padre dales una oportunidad más dales una oportunidad más para que se multiplique dale más una oportunidad más para que sean fructíferos dale una oportunidad más para que quiten esa montaña que nos ha estado deteniendo todos esos bloqueos que han tenido todas esas todas esas circunstancias que los han parado Señor una oportunidad más Señor una oportunidad más Señor necesitas tú esa oportunidad en esta mañana es esta tu primera vez escuchándonos has dado tu corazón a Jesús has dicho Señor ven y toma control de mí simplemente cierra tus ojos vamos a orar juntos en esta mañana y repite junto conmigo Padre en esta mañana he entendido tu palabra Señor he reconocido que soy un pecador que necesito Señor tu salvación lávame con tu sangre preciosa Señor límpiame lava Señor lava mi alma y escribe mi nombre en el libro de la vida envía tu Espíritu sobre mí y que yo nunca me aparte de ti gracias Señor porque hoy es mi día de salvación y hoy yo reconozco y acepto a Jesús como mi salvador y como mi rey en el nombre de Jesús amén y amén si tú hiciste esa oración tú eres una nueva criatura ahora tú eres un hijo una hija de Dios ahora el Señor se va a empezar a multiplicar en ti y tú vas a empezar a dar fruto vas a dar fruto al 30 al 60 y al 100 por 1 te vas a te vas a aterrar a como la gente va a venir a pedirte consejo guía ayuda a ti pero por qué a mí porque tú tienes lo que ellos necesitan tú tienes el amor de Jesús la gente tiene hambre la gente tiene hambre de recibir amor por eso no pueden dar amor porque todavía no tienen amor tú no puedes dar algo que tú no tienes primero necesitas recibir ese amor en ese capítulo 15 de Juan habla también de podar de cortar donde donde la viña es cortada pero sabes que es cortada para que crezca no solamente la que no da fruto sino también la que da fruto y déjeme decirle cuando usted lo cortan duele cuando usted le quitan algo duele pero es necesario para poder crecer cuando usted coge una planta un árbol y usted lo ponga del tiempo correcto el próximo año crecerá más grande más frondoso más fructífero y más grande será mejor así que el podar el cortar es importante y es necesario así que no te afanes no tengas temor si el Señor te está te está podando lo está haciendo porque te ama lo está haciendo por tu bien para que puedas dar mucho más fruto mire esto vas a dar fruto más fruto mucho fruto en otras palabras Dios no quiere que tú te quedes donde tú estás Señor nunca quiere que tú seas conformista debes de ser agradecido pero nunca conformista porque lo mejor está por venir vas de fruto a más fruto a mucho fruto en otras palabras va incrementando el Señor espera cada vez más de ti así como tú esperas más de Él vamos a ser fructíferos vamos a multiplicarnos en el trabajo en nuestros vecindarios en la universidad en la escuela en el ministerio en la iglesia en todo lugar vamos a fructificarnos y vamos a dar fruto porque eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios anhela pero eso también es lo que la gente necesita en este día no voy a orar por ustedes porque no es tiempo de orar es tiempo de actuar es tiempo de salir y empezar a dar fruto ¿saben? cuando yo veo los árboles yo no veo los árboles esforzados por dar fruto ¿usted alguna vez ha visto un árbol haciendo fuerza para que salga el fruto? ¿usted ha visto un árbol haciendo ¡ah! no jamás usted simplemente ve el árbol ve la hoja ve usted una pequeña florecita después el fruto bien pequeño y a las pocas semanas usted ya puede ver el fruto es natural debe ser algo natural en nosotros no va a requerir esfuerzo no va a requerir que tú hagas 10 y 15 cosas va a ser natural en tu vida de dar fruto más fruto mucho fruto eso es lo que Dios quiere de nosotros lo que Dios anhela y lo que Dios espera Dios tiene expectativas de ti muchas muchos otros no tenían ninguna expectativa pero Dios sí la tiene en el área donde Dios te ha puesto en los dones y talentos que Dios te ha dado tú te puedas multiplicar y así cuando otros tengan hambre van a tener que comer vamos a orar Padre te damos gracias por esta mañana gracias Señor porque tu palabra nos ha hablado Señor vamos a salir ahora a fructificarnos ahora Señor a hacer tu palabra y a ponerlo por obra Señor y vamos a quitar todo monte y toda persona que se nos ha puesto en nuestro camino y que han parado y detenido Señor el propósito tuyo en nosotros para que nosotros no demos fruto para que seamos estériles y para que nos frustremos pero en esta hora Señor te lo damos todo a ti Padre gracias por tu palabra por lo que tú nos has hablado y gracias por bendecirnos de esa manera sobrenatural y porque sabemos que lo mejor está por venir en el nombre precioso de Jesús amén y amén muchas gracias por estar con nosotros hagamos y pongamos en acción esta palabra y yo sé que Dios te va a bendecir mucho nos vemos la próxima semana y recuerda que lo mejor está por venir amén y y Gracias por ver el video.